En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que ha ascendido al más alto del cielo, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús Por fin habrás claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos en ti, que has salido de Dios. Jesús les respondió Ahora creen, se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentran la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. De verdad, hermanos y hermanas, las palabras de Jesús hoy día nos transmiten una confianza y particularmente un valor, una fuerza distinta, tan necesaria para nosotros que como los primeros discípulos experimentamos muy a menudo lo opuesto, el temor, la duda, la cobardía. Aquellos a los que Jesús les augura, ustedes que creen en mí, se van a dispersar y me dejarán solo. Uno me negará tres veces antes que caeste el gallo, el otro arrepentido de su traición, se va a suicidar y tan solo uno de ustedes, el menor al que llamamos el discípulo amado, permanecerá fiel hasta el final. Nos cuesta ser valientes y ciertamente muchas veces tenemos ideas muy diversas de lo que significa el valor. No es solo cierta choreza humana o hacernoslo fuertes o ejercitar la musculatura para desarrollar un físico privilegiado. La fortaleza de Dios tiene que ver con el humilde reconocimiento de nuestra fragilidad, de que somos débiles y por lo tanto hombres y mujeres necesitados de Dios. Con San Pablo queremos crecer en esta conciencia y en esta aceptación, diría yo y el apóstol, gozosa de nuestra fragilidad porque ahora que me reconozco débil, ahora que me admito necesitado de Dios, es entonces cuando soy fuerte. Digámosle al Señor esa verdadera fortaleza que tiene que ver, curiosamente, con una experiencia de vida muy dura. Nos dice hoy día en el Evangelio, tendrán que sufrir. Hasta Cristo mismo, lo dirá la carta a los hebreos, sufriendo aprendió a obedecer. ¿Cuánto más nosotros si queremos obedecer al Padre y llegar a ser valientes a la manera de Jesucristo? Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Por la intercesión del Padre Alberto Hurtado, un hombre en verdad débil, pero fuerte en Cristo, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.